Es una preocupación que venimos viendo y cada día nos preocupa más el descuido de la gente que nos arroja todo el resto de poda y limpieza en los lugares donde vamos haciendo limpieza nosotros por los arroyos, por la estética del pueblo y bueno, no tienen cuidado de mantenerlo limpio Son restos de poda que deben ir al vertedero, al basural Exactamente, son restos de poda que la gente en vez de llegarse hasta la planta de residuos las dejan en el camino ¿Son vecinos, son personas que se dedican a la limpieza? Hay de todo un poco, hay el vecino que corta en su casa, cruza la calle y lo tira enfrente como hay transportistas que van llevando y para no llegarse a la planta descargan ahí ¿No habrá sanciones? ¿Está previsto? Sería lo ideal, sería lo ideal Vamos a ver si buscamos la forma de poder aplicar sanciones para que sea más efectivo Sí, recién íbamos recorriendo el Sanjón que lo limpiamos hace pocos meses atrás y ahí por lo menos descargó dos viajes de ramas y después otro resto más chico y la verdad que es una lástima porque era un lugar donde ya habíamos concluido los trabajos ya lo dábamos por limpio, ahora por el verano una cortada de pasto y ya quedaba un lugar agradable ahora tenemos que volver a ir con el camión, ir con el retro, sacar el retro que por ahí está arreglando una calle, sacarla para cargar eso y es todo y es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, son recursos nuestros que se desperdician en otro lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video